El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmó que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, dio este lunes el visto bueno a su polémica guerra contra las drogas que emprendió en Filipinas. Lo anterior en el marco de la primera reunión, entre estos dos líderes más polémicos del mundo, Duterte, quien se ha declarado admirador de Trump, aprovechó su encuentro en Manila para exponerle los logros de su iniciativa, que ha causado más de 7.000 muertos según algunos datos, y ha reducido el crimen en Filipinas casi a la mitad en menos de un año y medio, a lo que Donald Trump mostró su aprobación con asentimientos y lenguaje corporal. La cifra de fallecidos por el terremoto en Irán subió este lunes a 530, con más de 7.800 heridos, lo anterior tras finalizar las tareas de rescate y el avance en las labores de retirada de escombros. Además, cerca de 30.000 viviendas quedaron destruidas. En Irak, la cifra de fallecidos se quedó en 7 y 300 heridos. Un grupo de 15.000 científicos de 184 países han alertado por segunda vez en 25 años sobre las negativas tendencias ambientales que amenazan seriamente el bienestar humano y causan daños irreversibles a la tierra. Señalaron que la humanidad sigue amenazando su futuro con tendencias negativas como el cambio climático, la deforestación, el desperdicio de agua dulce, la extinción de las especies y el crecimiento de la población humana. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas convocó a una reunión para abordar la situación de la crisis en Venezuela, en la que los embajadores de varios países exigieron al gobierno de Nicolás Maduro respeto al Estado de Derecho, a los derechos humanos y que propicie la liberación de los presos políticos de su país. Por su parte, Estados Unidos denunció que Venezuela es cada vez más un arcoestado violento que supone una amenaza para la región y para el mundo entero.